¿Qué pasa manes? ¿Qué se teje? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy veremos la review del micrófono TACSTAR SGC598 y al final del video veremos una prueba de sonido en terreno. ¡Vamos a la gente! El micrófono TACSTAR modelo SGC598 es un micrófono de condensador cardioide que puede reducir eficazmente el ruido ambiental. Tiene una frecuencia de respuesta de 50 Hz a 16 kHz y una sensibilidad de menos 32 a 2 dB, alimentado simplemente por una pila AA. En cuanto al aspecto físico, una construcción completamente plástica con aleación de aluminio interna. Un cable de conector de 3,5 mm compatible con cámaras DSLR. El micrófono cuenta con 3 interruptores, los cuales tienen diferentes funciones. El primero es un low pass high pass filter, el segundo es más 10 dB, el tercero y último es on off. Cuenta con un LED que indica si está encendido o apagado, aparte de indicar con una luz verde si está bien de batería o roja si está baja y debes cambiarla. Cuenta con una zapata de cámara, aunque el anillo que contiene no es compatible con trípodes, es decir, no tiene una entrada de un cuarto de pulgada, a menos que compres un adaptador. Podemos ver que tiene una suspensión semisuave, lo que lo hace resistente en movimientos frucos, que pueden colarse en nuestra grabación de sonido. Como extra, el paquete trae 8 bandas de goma de repuesto para la suspensión y un filtro de viento, es decir, la esponja de toda la vida. Como dato, el cable no es extraíble. Bueno, esta es la prueba de audio a una cuarta más o menos del micrófono. Esta es la prueba de audio a más o menos una cuarta del micrófono, a más 10 decibeles. Esta es la prueba de sonido a un metro aproximadamente, sin más 10 decibeles. Esta es la prueba de sonido a más 10 decibeles, aproximadamente a un metro o un brazo. Espero te haya gustado el video, si fue así, suscríbete para más contenido como este. Te espero. ¡Gracias!